Música El proyecto Si te recibís plantando árbol nativo nació como una respuesta a los festejos masivos de egresados y egresadas que provocaban grandes consecuencias sobre la costanera norte o la más conocida como reserva ciudadana cristiana costanera norte Música Hasta el día de hoy han participado 75 egresados y egresadas Música Lo que me parece que le aporto al medio ambiente es extender el espacio verde en nuestra facultad, fomentar la naturaleza y cuidar el medio ambiente que nos rodea El problema ambiental que existe actualmente en Argentina relacionado con este proyecto es el destino y manejo de las basuras Hay muy poca conciencia en cuanto a donde van a parar todo aquello que desechamos o que efectos negativos o consecuencias puede traer sobre nuestro medio ambiente o nuestra flora y fauna Música Los árboles que estamos plantando son nativos, es decir que pertenecen a que crecen espontáneamente en esta ecoregión Es muy importante esto y no plantar cualquier otro árbol exótico ya que estamos en una zona de compromiso cercana a la Reserva Costanera Norte Música Actualmente integramos alrededor de 10 personas el grupo si te recibes plantar un árbol nativo Tenemos integrantes tanto de la Facultad de Arquitectura y Diseño como de la Facultad de Ciencias Exactas Mi nombre es Jasmin Nigro y vine a plantar un árbol porque me recibí de Diseñadora de Gráfica acá en la Fado Decidí celebrar mi graduación de esta manera porque me parece que ayuda al medio ambiente y es una propuesta muy buena En vez de venir a tirar cosas, comida, harina Música El proyecto nació como una iniciativa del anteriormente funcionando Vivero Comunitario de Ciudad Universitaria o BICU Tenía como objetivo producir árboles nativos para reforestar el campus de Ciudad Universitaria y la zona de amortiguación junto a la Reserva Costanera Norte La actividad es totalmente gratuita y voluntaria De hecho nosotros nos sustentamos con aportes nuestros o donaciones generosas de voluntarios o voluntarias Música 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 Música